D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo bruna esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Mónica Uuuuuh Chequea como se menea Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Se llama el disco a bailar Una diva virtual Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Se llama el disco a bailar Una diva virtual Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uuuuuh Chequea como se menea Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga del disco Baila de una diva virtual Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo bruna esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga del disco, baila Una diva virtual Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uuuuuh Chequea como se menea Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sala de disco Baila De una diva virtual Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brú en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Sala de disco baila De una diva virtual Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Chequea como se menea Uuuuuh Chequea como se menea Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería Su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uuuuuh Chequea como se menea Chequea como se menea Ella se hace sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sanada el disco Baila de una diva virtual Uuuu Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose La disco baila una diva virtual Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Uuuu Uuuu Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uuuu Chequea como se menea Ella se hace sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sanada el disco A bailar una diva virtual Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Su modelo vino con cintura plástica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robótica en la pista está luciéndose Disciéndose Sanada el disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uuuu Chequea como se menea Uuuu Ella se hace sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salar al disco Baila Una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Uuuu Chequea como se menea Uuuu Chequea como se menea D D D D O D D D O Sencillo Estamos trabajando por encima De sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia No mire pa' mi galaxia Uuuu Huuu Yo Con el Un No Un 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 ¡Gracias!